Bueno, las fuerzas tienen que capacitarse, tiene que haber más control interno, la justicia tiene que ampliarse porque estamos realmente, hoy estamos colapsados, nosotros estamos haciendo los juicios de la gente que está privada de libertad, pero tenemos también otras causas, estamos ediliciamente muy apretados, porque yo trabajo en el edificio federal teóricamente más importante del país, y estamos apiñados, los empleados trabajan en condiciones bastante feas, porque no hay espacio físico, me parece que hay que implementar mayores recursos, yo insisto hace, no sé, 30 años el tema de radialización, yo en el 91 todos los fines de semana me aterrizaba un vuelo de esta zona en Dondorcuato con 500 kilos de marihuana, y era imposible seguirlo, he interceptado la banda de radio, pero Fuerza Aérea en ese momento me decía que no podían seguir, avión de bajo porte no se podía seguir, necesitamos radares, implementar un sistema migratorio más concreto y correcto, necesitamos poner escáner en los puertos, la gran carga no se viene en micro ni se va en valija, doble fondo como en los 70, la gran carga se va en exportaciones de contenidos de puertos, les cuento esta causa de 200 kilos que hice el año pasado, yo voy a hacer una inspección ocular con mi tribunal y la fiscalía, y me pasa a buscar tres móviles de prefectura, bajo las escaleras de Comodoro Pi, pensando que iba a ser un paseíto por el puerto, hice 200 metros, o sea, los 200 kilos de cocaína, y se habían ido otros 200, habían sido secuestrados en la esquina de Comodoro Pi, en la terminal número 4, no sé cuál es la terminal del Río La Plata, es la terminal que está a poco, yo la veo desde las ventanas de mi pasillo, es decir, ahí nos dimos cuenta a los frágiles, acabamos de terminar otra causa, por buquebus también se va a droga en vehículos, hay escáner móvil, yo creo que ahora el Ministerio de Seguridad, y lo leí en los diarios, me lo dijo la ministra, están yendo a comprar equipamiento moderno a Israel, que me parece de lo mejor, porque tenemos algún escáner en los puertos, pero son escáner chinos, no hay definición de imagen, igual caen, pero es como que estamos secuestrando, nos tropezamos con las toneladas, no es que hay investigaciones monumentales, hay veces que sí hay investigaciones, pero es que nos chocamos, ustedes están en una zona muy complicada, muy complicada, a veces se hacen estos operativos que confluyen todas las fuerzas armadas de los países fronterizos, yo creo que hay que trabajar mucho, es una zona frágil esta, como es también Sador, Massa, y lo que es Salta, que yo estaba en la frontera. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Salta, una frontera que es un río seco, que de un lado están jugando a la pelota de Argentina, y del otro lado es Bolivia, es muy frágil lo nuestro, y los controles han sido muy light, entonces hoy tenemos un problema serio instalado en la República, que habrá que ver cómo salimos.